Despierta mi angelina, fragancia de azucena Lucero ya oce, mandereza y chao ya ya La empujana es a mí, coibado ni mi pava Además ya me encantaba ese jardín del Paraguay Despierta mi angelina, aquí en tu ventana De inalvira a cantar, anero que no, anero que Ay, chiquere, mainumbe, nadelina y yurube Ura, hey, música, pube, ne mombarse tu paseo Despierta mi angelina, ya llegue a Dios del día La empujana, vida mía, de igual, amor, ay, tú De maite, viro, hay, tú, dereje, man, te abenzaba O pase que me lo besaba, porque lo que se haga tú Despierta mi angelina, palomita mensajera A la jata conderera, ni son mi, ni anión a tú A lo que janguajetú, dale a los afe, antes A Dios lucero brillante, siempre reina roja y ju Música 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 Hoy me parece verla, su negra cabellera, mecida por la brisa, oh niño pello, ah, y sueño como un ángel, en noches clases enteras, teniéndola en mis brazos, apaganda, ah, ay, Música ¿Dónde estará entonces, aquella novia ausente, aquella diosa humana, se haga pengüe? Música 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 Yo sé que vive dichosa allí en Villa Florida, con nuevo amor, nueva vida, con nuevo amor, nueva vida, con nuevo amor, nueva vida, Música 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 ¡Gracias! 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 y arrepentía, ojos creciendo más días, se vengo a dar sufrimiento. O mi delizoso tiempo, o mi delirma se ejeguí, han desesperanza a mí, han de piedad y cereje, más que se acuipa y te merecemos los que salmí. O mi hora, yo jazaba, ve la bella y cojabue, bomburí, manejo y me, entero, serellas, palma. Nuestra hora, hoy he cambiado, aquellos días de placer, ya nunca devolver, a usted va a ser tu y a mí. Lo que ya bajaba así, querida bella mujer, adiós a él, ay, pajéter, me vendale ayer y vos, de lo que no suspiro, ese corazón vio nacer. O el ojo heriré, o apeteré yo, entre los cien morejú, de baño, mil gajéchar. Mi corazón me se ama, ay, potareño a tú. O el ojo heriré, o apeteré yo, oliente, oliente, flora, narina, mi amor, mi diosa divina, lleno de un buen baite. De vente con ella sé, mi porter dedicatoria, el señal de una memoria, se mora, ay, huracán, güey. Con la esperanza perdida, con esta mezquina suerte, me iré a buscar la muerte, como por fin de la fe. Y que a tu agua no hay sangre, el tuburizo sorquí, en el final de mis días, haré buscar y seré. La inocencia de mi alma, manidaba los rencores, si no buscaron de flores, me maeran, me meté. Tasele, juiro, yepe, tu corazón no es de diosa, bendigo, mujer hermosa, ande, pues, jua, y ete, interés. Tu mal fingido, desdene, me otorga cruel parecida, como en soja caída, y ve tú le alco, a noa. Andere, jua, erá, sin tropezón y porfía, paz, amorosa, alegría, vuelven ari, dejo allá. No quiero que en ningún tiempo, pa' tu pruebes venas algunas, más te aseguro que saludas, como pa' tu irme la pena. To' y andere, jua, en el jardín venturoso, con tu adorador, dichoso, upese, recobiaré. ¡Gracias! 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 Música Nereza iba a ser el lápiz de Jaraguí o Llegué A cuña y piña hasta la mora el juicio hace que va Se corazón no yo te va que se es agua mora el juicio Hoy tu agua se cutú mantere y cae un papel O una vez seré en la piel Ay, pepo, pecebe yo A ti flor de mi vida, selvática azucena Coroje y acueteo, adiós de Betaera La más triste palabra que en mis labios suena Coroje y acueteo, adiós de Betaera Amame con pasiva, te imploro mi azucena Anina leñañá es ahí jurano de ser No ve mi pobre alma, ya sumergida en pena Maesa toico, o caeja o seré Secaronse las flores de mi verje soñado Y acá, piro, pa'íteo, adiós de Betaera El rado, doctor, bendido, impío y malvado O mi ai, puta, va a cuervo y te pa' más de mi Mi pobre vida enferma, muriente y adormida Maema se pongo en que se atagaron Y tu reina terrestre, amada Berencita Hoy sigo este sendero, buscando ya no Al envie, sin tener ningún sexismo Nacera y como hay Por eso iré cruzando los reales conocidos A esa vez, ay no a dependeres a allá Y si mañana recuerdas a este bien perdido Daño que el agua fue, a después a tercager Se fue aquel vidente que tanto me ha querido Ojo mal de victorias a mi camover Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que mi vida Hoy covas aca de malte y yo me tope Novela de una noche de luna esclarecida Y hay mera mohare, vejate tu pasión Yo quiero que tu borres mi nombre despreciado A mi humireja y juá, se verá de pose Que quede para ellos la carne del pecado Cojabas ya que lláva, ay kurei ya heibu A mi humireja y paja y tece la reina del embate A puraje y maracá, pesía jata, macato, estén Paraguay, ningo sabe, ajuraba, se netare A mandoja y jupabe, a la hora yo ofrecer Peina a nájendo, serenoilo la corneta Acalata, bayoneta, saco pude azul Ajami, canta, maylu, valinote y pecaturo Aroa, vida de oscuro, roja silva, oscuro sur A jubicetán, se la reina del embate A jubicetán, se la reina del embate Bajatá, jo guayili bohubiaba Daipotate se camba, se me apiunde de salte Aipotan terecese, cacapá, cero ba prata Cefusile imi botí, cereza semane Okayina, prevención pecatalina Terejo cero guaytina tereza de guaraní que cove o despreciaba, lo peraba y lo ocultaba, bajo el sagrado por mí. Música 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 Música